La maltrataba constantemente. Cansada de eso, Sheila Mayumi Conozco Kilka, de 23 años, pidió auxilio a Serenos para detener a su pareja, Marco Antonio Cervantes Córdoba, de 27 años, quien mostraba una actitud agresiva y se negaba a la intervención. Cuando no quiero estar con él así, me golpea. Mucho animazo a toda mi familia, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo. ¿El señor se amenaza? Sí, animazo, pero mucho esfuerzo nos puede pasar. Cerca de las 5 de la tarde en el pasaje a Talaya, en el distrito de Chilca, una pareja de esposos en la vía pública discutía. El sujeto amenazaba a la joven madre, quien mencionó que durante varias oportunidades es agredida psicológicamente y hasta la golpea cuando está ebrio. Pues que ya en mi familia también vamos a ir. ¿Vas a cooperar, sí o no? 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 Yo no tengo por qué operar a tu familia, señor. Yo estoy intermigando a usted. ¿Por qué? ¿No es familia? ¿Que ya en mi familia también vuelo? Señora, buenas tardes. ¿Sobre qué le va a denunciar? ¿Violencia de qué? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Sube el vehículo? ¿Por qué? ¿No va a subir? En esta intervención con apoyo de efectivo policial, el sujeto en aparente estado de ebriedad después de rehusarse varias veces, fue trasladado a la comisaría para las investigaciones correspondientes.